¡El rey Shakir! Hola, queridos amigos. Hoy nos adentraremos en Profesor Cazador de Alienígena 3. Como saben, esperamos 10 años por este juego. ¿Shakir? Ahora no, mamá. Estoy intentando grabar. ¿No estudiarás para tu próximo examen? No, mamá. Voy a estudiar una noche antes. ¿Una noche antes? ¡Una noche antes! ¿Una noche antes? ¡Sí! ¡Una noche antes! ¿Estás seguro? ¿Una noche antes? ¡Sí! ¡Estoy seguro! ¡Una noche antes! Sigue en lo tuyo, Shakir. Solo me gusta abrir y cerrar las puertas. ¿Cuánto vas a estudiar para el examen? ¡Una noche antes! ¿Cuánto vas a estudiar para el examen? ¡Una noche antes! ¿Cuánto vas a estudiar para el examen? ¡Una noche antes! ¿Estudiaste? ¡Una noche antes! ¿Estudiaste? ¡Una noche antes! ¿Estudiaste? ¡Una noche antes! ¿Estudiaste? ¡Esta noche! ¡Hoy en la noche estudiaré, ¿sí? ¡Oh! ¡Hasta que por fin! Cuaderno, libro, cuestionario, borrador, sacapuntas... Todo parece estar en perfecto orden. ¡Un momento! ¡No olvidé! ¿Dónde está mi lápiz? ¿Mi lápiz de la suerte? ¡Oh! Aquí no está. Aquí tampoco. Ni pista de él. ¡¿Dónde está mi lápiz?! ¡Excusa! ¡Merluza! ¿De qué estás hablando, Niyati? Me gusta cuando todos gritan. Sabía que esto pasaría. Hizo todo lo posible para no estudiar para el examen. Dejó todo para última hora. Y ahora usa un lápiz como excusa. No uso el lápiz como excusa. Estoy buscándolo. ¿De casualidad saben dónde está? ¿Cómo voy a saberlo, hijo? Limpié tu habitación y no estaba allí. ¿Saben que no puedo estudiar sin mi lápiz de la suerte, cierto? ¿Revisaste la basura, hijo? ¡Ya la tiré! La basura está en la calle. Tienes que darte prisa, hijo. Debes encontrarlo antes de que llegue el camión de la basura. Yo también voy, Shakir. ¡Hurra! ¡Amo los camiones de basura! ¿Eh? ¿Dónde está este tipo? Diablos, es la policía. Me tengo que ir. Lo siento, amigo. Aquí estoy. ¿Dónde está? Ese cobarde se fue y me dejó aquí. Se debe haber escapado. Posiblemente. ¿Eh? ¿Y esto? Una máscara. El ladrón debió haberla tirado. Aquí está la basura. Revisa esa caja, Neyati. Entendido. ¿Qué tenemos aquí? ¿Barra de oro? No. ¿Anillo de diamante? Tampoco. ¡Ajá! ¡Un disfraz de esqueleto! Olvídate de eso. Concéntrate en buscar el lápiz, Neyati. Tampoco está aquí. ¡Rayos! Llegó el camión de la basura. Sí, me llevaré de eso. Pero esperen. Pero aún no pude encontrarlo. Shakir, mira esto. ¿Cómo me veo? Hay otro que creo parece ser de tu talla. ¡Oh! ¿Qué es eso? Estás en los huesos, amigo. La mejor broma que has hecho, Yurol. Métete en tus asuntos, amigo. ¿Qué quiere decir que está en los huesos? Significa estar muy delgado. ¿De verdad perdí peso? Es que dejé de comer carbohidratos. Eso también fue gracioso. Sí, sí, sí. Vámonos. Hay que seguir trabajando. Mi lápiz de la suerte se fue. No pierdas la cabeza, Shakir. De hecho, mete tu cabeza en esto. Te verás genial. Olvidaron llevarse una caja. Mi lápiz podría estar ahí. Voy a ir a revisarla. Mientras tanto, iré a asustar al tipo de la tienda. Señor vendedor. Señor vendedor. Está cerrado. Como sea, iré a asustar al tipo de las nueces. ¿Ah? ¿Cómo es posible? ¿Ese no es Erjan? Amigo, ¿qué estás haciendo? ¡Súbete al auto! Oh, Shakir. ¿Cómo es que llegaste aquí? ¿De quién es ese auto? Solo entra. La policía ya viene. ¿Policía? ¿Estamos jugando un juego? ¡Amo policías y ladrones! ¡Vamos, acelera! ¡Hurra! ¿Por qué tardaste tanto? Uh, así que hablaremos en código. De acuerdo. No lo sé, amigo. Apenas pude escapar de la policía. ¿Dónde está el dinero? ¿El dinero? El dinero. El dinero está en la guarida secreta. ¿Guarida secreta? ¿Dónde? No me digas que no sabes nada acerca de las guaridas secretas. Todo ladrón debe tener una. No me hagas enojar. ¿Dónde está el dinero? En la guarida secreta está... 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 En un puesto ambulante. La guarida secreta es un puesto ambulante de comida. ¿Puesto ambulante? Sí. Conduce hasta el puesto de comida más cercano. ¡Rayos! La policía está detrás de nosotros. Yo... Me encargaré de ellos. Hay que arrojarles cosas. ¿Qué? ¿Qué haces con ese asiento? Un ladrón siempre debe arrojar un asiento mientras está escapando. ¿Eso es un asiento? Es un modelo viejo de asiento. El auto de los ladrones era bastante viejo. Deben estar en algún lugar por aquí. Un momento. ¿Quién es ese de ahí? Ajá. El ladrón con la máscara de esqueleto. Parece que consiguió una nueva. Vamos. Hay que atraparlo. Atrapémoslo. No está aquí. Suficiente. Me voy a casa. Ajá. Te atrapamos. Tú vendrás con nosotros. ¿Qué están haciendo? Están cometiendo un error. Yo no hice nada. Pero, por supuesto. Tú no robaste ese banco, ¿cierto? ¿Qué banco? Yo estaba tratando de estudiar. Ajá. Seguro que sí. Tengo un examen importante mañana. Habrá un montón de preguntas. Por favor, déjenme ir. Tengo que ir a estudiar. Bueno, está bien. Te haré una pregunta. Si la aciertas, te dejaré ir. Está bien. ¿Cuáles son los números primos entre uno y diez? Números primos. ¿Cómo ir a...? ¿Cómo ir a...? No, fallaste. Eran dos, tres, cinco y siete. No puedes engañarnos, señor ladrón. ¡No! ¡Yo no soy ningún ladrón! Oiga, gracias. ¿Estás seguro de que lo escondiste aquí? Sí, por supuesto. ¿Podrías darnos dos asientos, por favor? ¿Qué te sucede? Erjan, yo no quiero comer nada. Tomemos el dinero y vámonos. De acuerdo, pero primero comamos. Relájate. Como ya atrapamos al ladrón, ¿qué tal si vamos a comer algo? ¿Qué dices? Muy bien. Tú te quedarás aquí esperando, señor ladrón. Y me siguen llamando ladrón. Termina tu comida y ve a buscar el dinero que escondiste. ¡Vamos! Sí, ya voy, Shakir. Primero iré por pimientos picantes. ¿Quién es, Shakir? Danos un par de esas con picante. Tomaré unos pimientos. ¡Oh, policías! ¿Ellos también son parte del juego? ¿Ah? Ajá. ¿Acaso ese es Neyati? Psst. ¡Neyati! ¡Oh, Shakir! ¿Cuándo terminaste de comer? ¿Ya pagaste? Neyati, por favor, sácame de aquí. Ellos piensan que soy un... No te preocupes, Shakir. La aventura continúa. ¿Encontraste un verdadero auto de policía? No, 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 no. No empieces tú también. ¡Oh! Y los últimos números de la matrícula son 1881. El año en que nació el presidente Ataturk. ¡Qué gran trabajo! Bien. Vamos a salir de aquí. No seas tonto, Neyati. Debemos salir del auto. ¡Es una patrulla real! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué ocurre? Hola, amigo. ¿Alguien me dejó una bolsa de dinero aquí? ¿Qué? ¿Esta es la guarida secreta? ¿De qué está hablando? Oye, oye. Acaban de robar nuestra patrulla. ¿Viste a alguien llevando una máscara de esqueleto? ¡Adiósito! No huyes, ladrón. Estás arrestado. ¡Vuelve aquí! Rayos. ¿Qué voy a hacer con esta bolsa de dinero? Pero, ¿dónde está Viral? ¡Y la policía! ¡Vamos, mi cabrón! ¡Detén el auto! ¡Suéltame, Shaquille! ¡Oops! Por favor, discúlpenos, señor. Díganos. ¿Se encuentra bien? ¡Ay! ¡Ay! No te preocupes, mi amigo. Vamos a ayudarte. Sube al auto. Te llevaremos al hospital. ¡Ay! 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 ¡Con cuidado! Este hombre, ¿una bolsa llena de dinero? Creo que es el verdadero ladrón que la policía estaba buscando cuando me arrestaron. ¿Pero qué sucedió? Atrapamos al ladrón, Neyati. Esta es la mejor noche de juegos que he tenido en la vida. ¡Qué divertido! Pero siguen pensando que somos los culpables. ¿Cómo lo arreglamos? Atención a todas las unidades. Ha sido robada la patrulla de uno de nuestro equipo en un puesto de comida. Ya han capturado al ladrón y esperan asistencia en la escena. Los equipos que estén cerca, por favor acercarse a resolver esta tonta situación. ¡Eso es! Sí, este auto habla. No, esa fue la radio. ¿Escuchaste lo que estaban diciendo? Creo que tengo una idea. ¿Dónde están los refuerzos? Puedes quitarte la máscara ahora. Te enseñamos los números, primos. ¿Y así nos pagas? ¿Qué números, primos? Sí, están esperando justo al frente. ¿Estás listo, Neyati? Estoy listo, Shakir. Vamos, despacio. Empuja, empuja. ¿Ese no es nuestro auto? ¿Pero qué ra... ¿Qué? Hay alguien adentro. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé, Erja. No lo sé. Esto es muy ridículo. También está el dinero. Los tenemos. Los atrapamos a ambos. ¡Hurra! Vamos, sube. Los llevaremos a la estación. Vamos, vamos. No puedo creerlo. Pasamos toda la noche afuera. Tengo sueño y no pude estudiar para el examen. Definitivamente reprobaré. Está bien, Shakir. Tuvimos la aventura de nuestra vida. ¿Qué tiene de malo? Ya me voy, Neyati. Deseame mucha suerte. Buena suerte. Y recuerda, las montañas discurren en paralelo a la costa en el Mar Negro. Eso lo sé con certeza. Estoy frito. Bien, clase. He decidido cancelar el examen escrito. Tendremos un examen oral en su lugar. No, por favor. No quieras ir. Sí, la vida está llena de sorpresas. Nunca sabes qué es lo siguiente que te puede pasar. Shakir, tú irás de primero. Estoy frito, frito, frito. Muy bien. Veamos. ¿Qué es lo que quiere decir, estás en los huesos? ¿Qué quiere decir que está en los huesos? Significa estar muy delgado. Significa estar muy delgado. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Por qué el año 1881 es importante? Uy, los últimos números de la matrícula son 1881. 1881, el año en que nació el presidente Atatürk. ¡Qué gran trabajo! 1881 es el año en que nació el presidente Atatürk. Excelente. De acuerdo. ¿Puedes contar los números primos del 1 al 10? No, fallaste. Eran 2, 3, 5 y 7. No puedes engañarnos, señor ladrón. ¿2, 3, 5, 7? Maravilloso. Esta es la última. Es un clásico, pero en el Mar Negro las montañas discurren. ¡En paralelo! ¡En paralelo! Debido a que en el yate lo sabía con certeza. Bravo, Shakir. Te daré 100 puntos. Ve a sentarte. Debo estar soñando. No puedo creerlo. Pasé. Pasé el examen. Fue pura casualidad. Pero nunca volveré a dejar las cosas para última hora. ¡Sí, hurra! Esto es bueno. Muy bueno. Con este brebaje especial podré demostrarle al mundo quién soy. Y lo que ven ante ustedes, jugo de Betabel. ¡No! ¡Hay una fiesta de sabor en mi boca! Señor, ¿tiene algunas pociones diferentes? ¿Diferente? ¿Quieres que te prepare un iron? ¿Qué tal una divertida? ¡Hey, Janer! ¡Mira esto! ¿Qué ocurre? ¡Oh! 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 ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! Despacio, niños, despacio. La próxima semana habrá un trabajo en pareja. Y haremos un experimento especial. Como sea, yo también me voy. Finalmente se fueron. Ahora vamos a obtener algunos superpoderes. ¿Qué tenemos por aquí? Sopa de teletransportación. Crema de velocidad. Un calzador. ¿Qué hace eso aquí? ¡Ajá! ¡Lo tengo! Superpoderes de desodorante. ¿Y si funcionó? Veamos. Ni siquiera puedo levantar esta basura. Esta cosa no funcionó. Como sea, esto solo funciona en las películas. ¡Qué gracioso! ¡Oh, sí! ¡Me duele la matrícula! ¡Ya vi la trompa! ¡Ajá! ¡Ajá! Papá, ¿qué están haciendo aquí a estas horas? ¿Están bien? ¡Veamos el último capítulo de Continuos! ¡Es legenda! ¡Ay, sí! ¡No tienes sí! ¿Cómo desearía poder silenciarnos? ¡Liyate! ¡Mi voz se fue, Liyate! ¡Ay! ¿Qué nos pasó, Ramsey? ¿Qué? ¿Yo hice eso? ¡Ey! ¿Qué están haciendo? Estaban viendo Continuos y ni siquiera fueron a avisarme. ¿Eh? Además, es un nuevo episodio. Mira nada más. Por favor, abuelo. ¿Tú también? Solo quiero ir a dormir. ¡Quiero irme a dormir! ¡Dormir! ¡No puedo hablar! ¿Y yo hice todo esto? Les juro que no quería. Shakir, hijo, ¿qué te está pasando? No puedo creerlo. El desodorante que me puse en el laboratorio funcionó. ¡Ahora tengo superpoderes! ¡Soy superpoderoso! Hijo, te pido que arregles primero que nada nuestras voces. No se preocupen. Puedo hacer lo que sea. Hola, hola. ¡Hurra! ¡Mi voz está de regreso! Hola, hola, hola. Sí, la mía también regresó. Ahora que tengo superpoderes, por fin voy a poder ser un superhéroe. Y como un superhéroe, ¿qué es lo que pretendes hacer? Seré la pesadilla de los malos y el gran defensor de los buenos. ¿Ya has pensado cómo será tu traje? Tengo muchas opciones. Y, bien, para terminar, ¿tienes algún consejo para los jóvenes que quieren ser superhéroes? Que deben jugar muchos videojuegos. ¿Qué estás diciendo? ¡Eso es! ¡Cucharón Man! Un cucharón lleno de bondad que siempre irá más allá. ¡Cucharón Man! ¡Yujú! ¡Esto es estúpido! ¡Esto es estúpido! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Hay que buscar una escalera! ¡Sí! ¡Miau! ¡Miau! ¡Digo, alguien, ayúdenme! Oigan, ¿eso qué es? ¿Qué es eso? ¡No se preocupe, señor gato! ¡Yo lo salvaré! Tendré cincuenta años, pero no puedo dejar de ser un gato. ¡Eso es muy bueno! ¡Tienes buen trabajo! ¡Eres genial! ¡Yo soy Cucharón Man! ¡Ah, qué bien! ¡Eso es tu nombre, eh! ¡Qué buen nombre! ¡Asíste muy bien! ¡Sí, fue increíble! Cucharón Man, Cucharón Man, Cucharón Man, nos salvará y a los gatos salvará. Accidentes evitará, no el dios despejará. ¡Él también ama comer, que va a comer, que va a comer, Cucharón Man, Cucharón Man. Hijo, quiero agradecerte en nombre de la escuela, gracias a ti los estudiantes están a salvo. ¡Ah, aquí tienes! ¡Y uno para ti también! ¡Ay, sálvame, Cucharón Man! ¡Yo me encargo! ¡Yo soy Cucharón Man! ¡Ramsi, ¿aún nos quedan camisetas extra grandes de Cucharón Man? ¡Neyati lleva una! ¡Neyati, puedes quitártela! ¡Hay personas que necesitan esa camiseta! Terminé, por fin terminé. ¡Hijo, tienes una teja en la cabeza! ¿Qué? Ah, salvé un edificio que estaba a punto de colapsar. ¡Ven aquí, Shakir! ¡Tomemos una foto! ¡Es para tus fans! ¡Di hola, hola! ¡Ahora la descripción! ¡Ser un superhéroe es una labor realmente muy dura! No sabía que ser un superhéroe sería tan agotador. He estado ayudando gente todo el día. ¡Nunca se acaba esto! ¡Nunca, nunca, nunca se acaba! Eh, bueno. Necesitas sacar a los criminales de Estambul, hijo. Te morías por decirlo desde esta mañana, ¿verdad? ¿Eh? ¿Otra vez? ¿Alguien necesita al Cucharón Man? ¿Hola? ¿Huartel General? ¡Tenemos una llamada de auxilio! ¡Recibido, hombre tortuga! La consola de un niño se rompió. ¡No puede guardar la partida! ¡Está en un gran aprieto! Bien, enviaré a Cucharón Man. ¡Espera! ¡Eso no es todo! ¡Alguien jaló el cabello de su suegra mientras estaba sirviendo una taza de té! ¡Es una curiosa situación! ¡Cucharón Man se encargará! ¡Hay mucha gente en apuros! ¡Puedo decir con certeza que Cucharón Man no dormirá hoy! ¿Hola? ¡Sí, señor! ¡Lo escucho! ¡Uh-huh! 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 ¡Buenas noches! Así está la cosa. Una mujer perdió a su gato, un gato perdió a su esposa y un rinoceronte perdió la memoria. Hay un incendio en la estación de bomberos y un meteoro cayó en el edificio de meteorología. ¿En dónde te gustaría empezar? ¡En ninguno! ¿Cómo dices? No quiero hacer nada de eso. No sabía que esto sería tan agotador, mamá. No he podido comer nada en todo el día. Ayudo a uno aquí, otro por allá y otro por acuyar. Hijo, no lo olvides. Tener un gran poder... ...conlleva una gran responsabilidad. Y la verdad, yo no soy tan responsable. Yo solo quería poder ser un superhéroe. Lo siento, pero renuncio. ¡No! ¿Qué? ¿Eh? ¡Oh, no! Acabo de comprar la pijama de Cucharón Man. ¡No! ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Ya empezó a llover! Y el autobús aún no llega. Ya debería estar cerca, ya que esto no ha llegado. ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es ese sonido? ¿Qué va pasando? ¿Un accidente? ¡Llegó el autobús! ¿Qué rayos le sucedió? ¡Todo el mundo corra! ¡Ahí viene! ¿Quién viene? ¡Yo! ¡El diverso! ¿Eh? ¿Por qué usa ese nombre? Es tonto. ¡Tú eres tonto! ¡Ah! 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 ¡No corras! ¿Acaso no ven? ¡Deberían amarme! ¡Yo también soy un superhéroe! Pero no haces el bien. No eres un superhéroe. Hacer el bien es difícil. Es más sencillo hacer el mal. ¡Ah! ¡Ah! Así que aquí acaba todo. El niño no quiere ser más un superhéroe. No podemos obligarlo a hacerlo. Como sea, voy a bajar. ¿Eh? ¿Qué fue ese ruido? Veamos. ¡Oh, rayos! ¿Dónde está la radio? ¡Hola! ¡Hola! Hay un caos allá afuera. Necesitamos a Cucharón Man. No hay incendios, ni meteoritos, ni gatos atrapados en árboles. Estoy tan relajado. Es genial. Cucharón Man. ¡Cucharón Man! ¡Tenemos problemas! Pues diviértanse arreglándolos. A partir de ahora, solo lanzaré y atraparé esta pelota. ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo, niño? Mi nombre es Janer, pero me llaman El Diverso. ¡Ayuda! ¿Ah? ¿Abuelo? ¿Abuelo? Nadie se mete con mi abuelo. ¡Ay, ayúdalo! ¡Ayúdalo! 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 ¡Pico! Será mejor que no me hagas enojar. ¿Dónde estás, Cucharón Man? ¡Sigue mi voz! ¿Dónde estás? Justo aquí. ¿Janer? ¿Eres tú? Bienvenido, niño popular. ¿Cómo se siente ser tan amado? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás bien? Estoy tratando de ser popular. Odio es fácil para ti. Eres un héroe después de todo. No puedes ser popular así. Todos te van a odiar de esa forma. ¡Los voy a forzar a quererme! ¡Suficiente! ¡Basta de hablar! ¡Abuelo! Vamos a ver si puedes detener esto también. ¡Ayúdame, Jaquil! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser mi hijo! ¡No puede ser mi hijo! ¡No puede ser mi hijo! ¡Es inútil! ¡Cae muy rápido! No lo lograré. Un momento. ¡Es cierto! ¡Tengo otro poder! ¿Qué? Lo logré. Te salvé, abuelo, pero... pero eso... pero eso no detendrá a Janer. Tengo que intentar algo más. Un momento. Si pude detener el tiempo, supongo que también puedo controlarlo. ¡Eso es! Espero que esto funcione. Lo que ven ante ustedes es... jugo de betabel. ¡Ay! ¡Una fiesta de sabor en mi boca! ¿Qué pasó? ¡Increíble! ¡Funcionó! ¿Qué funcionó, Shakir? ¿Estás bien? Ahora tengo que hacer que Janer tenga confianza. No puede ser humillado en la clase de hoy. Si no tendrá la necesidad de volverse popular haciendo cosas malas. Sí, ya lo tengo. Cambiemos la posición de esto. ¡Janer, mira esto! ¡Ay! ¡Mi cabeza está creciendo! Amigo, ¿qué te pasó? ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Llame a mi papá! Despacio, niños, despacio. La semana que viene habrá un trabajo en pareja. Haremos un trabajo especial. Como sea, yo también me voy. ¡Ey, Janer! ¿Quieres que hagamos la tarea juntos? Eh... Está bien. Muchas gracias por invitarme. Ni lo menciones. Cucharón Man siempre está para ayudar. ¿Cucharón qué? ¡Ja, ja, ja! Olvídalo. ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes, Ram? Sí, quisiera comerme un pastel de cumpleaños. ¿Por qué no uno normal, sino un pastel de cumpleaños? ¿Por qué un pastel de cumpleaños tiene velitas? Entonces tengo una sorpresa para ti. Shakir tiene una fiesta de cumpleaños mañana. ¡Oh, sí! Bien, listo. Ahora todos de pie. Sin importar que hagamos, los personajes del juego harán lo mismo. ¡Pero esto es baloncesto! ¡No es un juego de bailes raros! ¡Está bien, está bien! ¡Empecemos! ¡Miren este gran tiro al aro! ¡Ja, ja, ja! ¡La tengo! ¡Mira cómo la reboto! ¡Ahí voy! ¡No pasarás por aquí! ¡Vamos! ¡Demuestra quién eres! ¡Vamos! ¡Inténtalo! ¡No ganarás! ¡Neyati, ¿qué haces? Te lanzo un tomate. ¿Estás lanzando tomates? ¡Es baloncesto! ¿Por qué lanzas tomates? ¡Yo también puedo! ¿Qué estás lanzando, papá? ¡Le lanzo a excusados! ¡Vamos! ¡Ahí te va una sandía! ¡No te atrevas, Neyati! ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí? Las cosas perdieron el sentido aquí, abuelo. Oye, ¿por qué lo apagaste? ¡Es porque estoy enfadado! ¿Por qué? ¿Quién te hizo enfadar, abuelo? ¿Quién crees? ¡Yo mismo! ¡Esto me molesta mucho! Debiste darle los buenos días al abuelo. ¡Deja de ser un idiota! Lo siento. Esta mañana he salido a hacer unas cuantas cosas. Y ahora que estoy de vuelta aquí en casa, me acabo de dar cuenta que me olvidé de hacer algo. ¿Y? ¿Qué pasa? ¡Así que estoy muy, muy descontento! ¡Nos deslizamos genial! ¡Grita otra vez, abuelo! ¿Qué era? ¿Qué era? Lo que olvidé hacer ahora. ¡El juego se cerró, Neyati! ¡Oh, amigo! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Socorro! ¡Me caigo! ¡Abuelo! ¿Qué haces? ¿Estás bien? ¡Soldado! ¿Qué hace usted caminando en el aire? ¡Vuelva a cabina! ¡Rápido! ¡Sí, como ordene, señor! ¿Qué pasó, soldado? ¿Cuál es el problema? ¿No ve acaso a lo que nos enfrentamos? Sí, pero los chicos de la torre de control se preguntan a qué se deben estos vuelos nocturnos. ¡Hay algo que estoy olvidando! Cuando recuerde cuál era mi misión, todo volverá a la normalidad. ¿Es algo muy importante lo que olvidaste? ¿Y si no recuerdas nunca qué era? ¡No, soldado! Un capitán nunca podría olvidar lo que tiene que hacer. Ahora, tome este paracaídas y regrese a la torre de control. ¡E infórmeles que no volveré hasta que recuerde lo que he olvidado! ¡Entendido, señor! ¿Ha estallado una guerra? ¿Qué es todo ese ruido? Todos saludemos al abuelo. ¡Vamos! ¡Salúdenlo! ¡Vamos! ¡Háganlo! ¿Y por qué saludamos, hijo? ¿Qué está pasando? El abuelo está enfadado porque no recuerda algo que tenía que hacer ayer. Leí sobre esto en un libro de psicología. Para que alguien recuerde algo que ha olvidado, puede serle útil repetir las cosas que hizo durante el día. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Oh, sí, claro! ¡Psicología, sí! Entonces, mañana por la mañana, saldrás con peyami y harán todas las cosas que hizo hoy. ¡Ay, mamá! Si no lo haces, olvida tu pastel de cumpleaños. ¡Todos corran a los búnkers! ¡Bien, abuelo! ¡Vamos a hacer las mismas cosas que hiciste ayer! ¿Qué fue lo que hiciste primero? Lo primero que hice ayer fue intentar encontrar una buena pera. Son las favoritas de mi esposa Zenica. Así que mi trabajo era encontrarla mejor. Pero esta pera se ha puesto mal, abuelo. ¡Mírala, se ha puesto negra! Eso ya lo sé. No he comido ni tirado esta pera desde que murió tu abuela. Y no la tiraré hasta que encuentre una pera tan bonita como esta. ¡Bien! ¿Qué tipo de pera es esa? Ni dulce, ni agria. Ni jugosa, ni seca. Ni amarillo, ni verde. Ni barata, ni cara. Así que esa pera no existe. ¡No, idiota! Por supuesto que sí. Solo que no pude encontrarla. Ahora vayan y tráiganme esa pera. Los osos conocen muy bien las peras, así que preguntémosle a un oso. Cierto. Tienes razón. ¿No es Polat un oso? ¡Polat! ¡Polat! ¡Polat, el oso! ¡Oye, amigo! ¿Qué hay? Gracias, yo igual. Quiero preguntarte algo. ¿Dónde podemos encontrar la mejor pera? ¿Qué? ¡No! ¡No es eso! ¡No quise ser grosero! ¡Oh, no! ¡Polat! ¿Qué estás haciendo? ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Auch! Estoy haciendo una fila el día de mi cumpleaños. ¡Genial! ¡Qué divertido es! Hice una fila para ir al baño una vez en mi cumpleaños. Esperé 78 horas. ¿78 horas? Así es. Resulta que no había nadie en el baño. Es que la luz estaba encendida. Debiste tocar. No había pensado en eso. Ah, lo entiendo. Yo aún no. Es normal. ¿Disculpa? Oye, papá. ¿Por qué estamos en la fila del teleférico? Porque tu madre y yo solíamos almorzar en esta colina todos los días. Siguiente. ¡Vamos! ¡Vamos, papá! Oigan, 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 oigan. Hay un pequeño problema. Demasiado peso puede ser peligroso, así que solo voy a dejar pasar uno a la vez. ¡Sí! ¡Qué suerte tengo! Soy el mayor aquí, así que voy primero. Eh... ¿Cuándo llegará la siguiente cabina? Lo sentimos, pero el teleférico necesitará mantenimiento después de este paseo. No tendremos más por el día de hoy. Están jóvenes. Deberían caminar un poco. ¡Nos vemos arriba! Estoy muy cansado. Yo también. Ay, no siento las piernas, Ramsey. Es porque no tienes piernas. ¿Eh? ¿Dónde están tus piernas? ¡No tengo piernas! ¿A dónde se habrán ido? Nunca escalaría esa colina. Que venga por mí cuando regrese. ¿Quién rayos eres tú? Buen viaje, amigo mío. Sí, ya me llené. Listo. ¿Te acuerdas que era abuelo? No, vamos. ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Para eso hemos venido hasta acá? Ramsey, ahora no siento los brazos. Soy... Neyati, solo te queda la cabeza. ¿Qué? A Zenija y a mí nos encantaban las palomas. Solíamos venir aquí al atardecer. ¿Por qué se voltean, abuelo? ¿Son aves entrenadas? No, se llaman palomas volteadoras. ¿Podemos comernos estos pájaros, abuelo? No. ¿Lamerlos? No. ¿Frotarlos en mis dientes? Claro. No, está claro que fue sarcasmo. Dame eso. Se está haciendo de noche. Pasé todo mi cumpleaños haciendo estupideces. Este fue oficialmente el peor día de mi vida. ¿Qué fue lo que dijiste, muchacho? Nada, abuelo. ¿Qué tenemos que hacer ahora para que te acuerdes de la cosa? ¿Qué pasó? Tienen que reunir todas las palomas y traerlas de vuelta. ¿Qué? Vamos, tú puedes hacerlo, hijo. Es la última. Ven, amiguita. Vamos, ven acá. ¿Sabes? Ya estoy cansado. Ven conmigo para que pueda ir a casa y por fin celebrar mi cumpleaños. Vamos, pequeño. ¿Lograste atraparlo? Ahora estoy a punto de llorar. En vez de celebrar mi cumpleaños divirtiéndome con mis amigos, mira las cosas que tengo que hacer. Hice todo lo posible para que el abuelo recordara. Pero ahora estoy aburrido. Me voy a casa. El abuelo puede recordar por sí solo. ¿Eh? ¿Abuelo? Por fin recordé. Iba a comprarte tu juego favorito por tu cumpleaños. De alguna manera lo olvidé ayer. Lo siento mucho, muchacho. Feliz cumpleaños. Lo siento, señor. El teleférico está fuera de servicio. No podrá subir esta noche. ¿En serio? Como sea. No tenemos suerte esta noche, ¿eh? No te preocupes, abuelo. La suerte ha llegado. ¿Eh? ¿Shakir? ¿Qué haces? Es tu cumpleaños. Deberías irte a casa y celebrar. No tiene ningún sentido celebrarlo sin ti, abuelo. ¿Qué tal esta? ¿Esta es la que le gustaba a la abuela? No, es incluso mejor. Son de las que me gustan a mí. ¡Ah, bienvenida, pequeña amiga! ¿Acaso también la trajiste tú, Shakir? No, todo fue suerte. No tuve nada que ver. ¡Ja, ja, ja! 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 Seni çok güldüm ama sinirden mi bilmem. Sonuçlara ulaştım deney gibi ama işe yarar mı bilmem.